It's it now, I'll take it, it's blue ¿Saben qué viene ahora? El Empujón ¡El Empujón! Malos Pensamientos presenta El Empujón La sección emprendedores de Instagram En malos pensamientos Te sigo en Instagram también Estás haciendo algo bueno y querés que se sepa Tenemos una oportunidad extraordinaria El Empujón Aprovechar Jujimos tu emprendimiento con la gente Están dando una oportunidad El Empujón Estás haciendo un vivo en Instagram Vendido Presenta El link de pago de Mercado Pago La herramienta que te dará el empujón que falta para sacarle todo el potencial a tu negocio Estaciones de servicio DISA Bien cerca tuyo Para ofrecerte lo mejor DISA Sentir nuestra energía Sentir nuestra energía El Empujón El Empujón El link de Mercado Pago Es el empujón que le falta a tu negocio Para agilizar tus ventas en estas fiestas El link de pago de Mercado Pago Empezá a aceptar cuotas y todas las tarjetas Y transformá tus redes sociales En tu principal punto de venta Esto es así Esto es así El Empujón El Empujón de hoy Es diferente Atención Es diferente Es Medio raro, ¿no? Raro puede ser, sí Pero no es un empujón como habitualmente acostumbramos a dar Es un empujón Que sorprende Pero creemos nosotros Que vale la pena Darle ese empujón Por varios motivos Pero No lo voy a decir ahora Atención Arroba Petinati Uy Pará, pará Instagram Ese es mi Instagram Arroba Petinati Uy La persona de este Instagram Arroba Petinati Uy Debería seguirme Atención Sí ¿Y? No me sigue No me sigue ¡Afuera! Además tiene 524 seguidores ¡A la pucha! Un poquitín más de 500 Seamos forres de la copa ¡Afuera! ¿Qué hace? Me estoy tragando salida Arroba Petinati Uy No puedo creer que no me... El Empujón ¿Cuánto mensaje mandó? ¿Uno solo? Arroba Petinati Uy ¿Varios? ¿Seguro? No me tires fruta, ¿eh? ¿Dos? Ah, dos no son varios Uno es uno Dos es dos Más de dos es varios Dos es dos No son varios Pará Si este tipo no atiende bien Y no dice gracias por el empujón ¿Nos vamos? Nos vamos ¡Afuera! Y declaramos de cierto El empujón Sí, señor Porque la gente La gente tiene que aprender Que las reglas Sí Son reglas Las reglas están para cumplirse Acá O afuera El ciudadano responsable Sigue reglas Cumple las leyes Este señor No me está siguiendo en Instagram Por lo tanto Arroba Petinati Uy Está incumpliendo Una ley De este programa ¡Afuera! Segundo Le damos prioridad Le damos prioridad A las cuentas Que tienen menos de 500 seguidores Este tiene 524 O sea ¡Pegan el palo! Sí Ojo La ley que dice Le damos prioridad Acá estamos Sí Muy bien Haciendo uso De nuestro De nuestra ley De nuestro ¿Estás bien? Beto Beto Sí Escuchá Estoy bien Beto Escuchá Vamos a llamarlo Tiene que decir gracias por el empujón Gracias por el empujón ¡Ahí vamos! No me está siguiendo en Instagram ¿Qué hacemos con las demás cuentas que están esperando? ¿Qué hacemos con las demás cuentas que están esperando? Resuelva por favor Jorge Díaz ¿Eh? Resuelva qué hacemos con las demás cuentas Buenas tardes ¡Afuera! No lo esperé Era FNNATI ¿What? O era un mensaje Bueno Claro Él se pensó que era un mensaje Se pensó que No estábamos en vivo Vamos a llamarlo de nuevo A ver si se aviva este ¿Cómo podemos decirle? ¡Bobo! ¡Boludo! ¡Pelotudo! Gracias por el empujón A ver Buenas tardes Hola ¡Pelotudo! Hola Buenas tardes Buenas tardes Hola ¿Con quién hablo? Sí, escúchame ¿Qué? Escúchame ¿Vos mandaste mensajes para el empujón? Sí, mandé Bien Sí ¿Vos sabés cuáles son las reglas que hay que cumplir para seguir con el empujón? La verdad es que no las tenía claras No Bien No las había Usted ahora no estaba escuchando el programa No En este momento no lo estaba escuchando Para ser sincero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estábamos con un compañero hablando de unas cosas preparando un estudio y está habíamos apagado en la computadora en la computadora en la computadora te estaba escuchando No, escúcheme Una de las condiciones que le ponemos a la audiencia en el empujón es que tienen que seguir tienen que seguir mi cuenta de Instagram ¿De qué me sirve a mí regalarle a usted un empujón de más de mil seguidores? Si usted no tiene ni siquiera la elegancia la decencia la gentileza de seguirme en Instagram Es tal cual La verdad que no, no lo había no lo había hecho Bueno por ahí va el polo pero no lo había pensado la verdad Señor son las mire yo tengo acá mi teléfono Usted tiene su teléfono acá lo llamamos al celular ¿verdad? Sí, lo tengo acá Bien, perfecto Usted tiene a partir de este momento 45 segundos para seguirme en Instagram ¿Usted sabe cuál es la cuenta? Eh Petinati Petinati Uy Exacto ¡Corre el tiempo! Arroba 45 segundos ya Bueno Ahora que esto es sencillo Con dos pasos Eh Instagram Buscar C Mi Nati ¿Cómo aparece? ¿Dónde está? Petinati Orlando Petinati Sí Ojo Petinati Uy Listo 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 Sí Señor 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 Segundo Si usted Si usted me sigue Cuando la producción Lo elige Usted Cuando atiende El teléfono Tiene que gritar Gracias por el empujón Y usted dijo Hola 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 Es verdad Es que me agarrás Me agarrás La verdad Hola 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 Es una grabación Es una grabación Un bobo Y cortó además Cortó No sé Me puse nervioso Deberás entender Me puse nervioso No me lo esperaba La verdad Bien No Nosotros tampoco No sabemos Que estamos haciendo Llamando por el empujón A esta clase A esta clase De emprendimiento ¿Cómo se llama señor? Lucas Lucas Nosotros le vamos a cortar Ahora a Lucas Si Y usted Cuando suena Lo vamos a llamar de nuevo Gracias por el empujón Cuando suene Usted ya sabe Lo que tiene que decir ¿Está claro? Bien Bien Lo tengo claro Gracias Hasta luego Atención Rame Yo le voy a poner el empujón ¡Petis! ¡Sí! Muchas gracias La verdad Estoy sin palabras Totalmente sin palabras Muchísimas gracias ¡Sí! ¡Sí! Vamos Ahora Yo no había dicho Tempone por favor Yo no había dicho Que si el tipo No gritaba Gracias por el empujón Le cortábamos Y no estaba escuchando El programa Exacto ¿Y por qué hago estas cosas? Empezando del punto De que yo pensé Que era una grabación Mirá Cualquier cosa No entiendo No entiendo Hola Lucas ¿Cómo te va? Muy bien Muy bien Venirati Tenemos 10 minutos Para explicar Cuál es tu empujón Atención No podés descubrir Todavía la cuenta Ni tampoco Contarnos Específicamente De qué se trata Tu empujón Ya dijimos Que es un empujón Diferente A los que habitualmente Realizamos Suelen ser Suelen ser La verdad Sí Bien ¿Por qué? Porque acá No hay materia prima No No existe Una materia prima No No hay materia prima No Atención Esto es Un servicio Ahí está Esto es importante Para que la gente Se vaya haciendo idea O empiece a imaginar De qué se trata Este empujón Lucas No hay materia prima No Por ejemplo Tampoco hay Digamos Una infraestructura Armada Para esto Bueno Sí Pero no Digamos Que no No está Armada Para Para eso Digamos Usted no tuvo Que comprar Materiales No tuvo Que comprar Tecnología No tuvo No tuvo Ayornarse Desde el punto De vista Tecnológico Para realizar Este tipo De emprendimiento Es una actividad Muy Autoeficiente Que no Necesita Ningún material Para realizarte Más que El cuerpo Mismo Muy bien Perfecto Y entonces Sin descubrir Le voy a Preguntar Lucas ¿Cómo Se especializó En esto? Bueno Desde el principio Fui a la escuela Después fui al liceo Después terminé Ah, pero está de vivo Este es el gracioso Pelotudo Me preparé En En la tecnicatura Como profesor De salud Y fitness Después Continué con mis estudios En la UDELAR Como fisioterapeuta Ah, momento ¿Usted es profesor De gimnasia? No, aún no Bien Fisioterapeuta Estoy estudiando Está bien Pero antes dijo Que había estudiado Algo Técnico En Entrenamiento Técnico En Entrenamiento Fitness Y salud Y salud Me gusta Es el título Está muy bien Tiene diploma Sí Constante Lo tengo colgadito Y el diploma Está bien Sí Técnico En Entrenamiento Gimnasia Y fitness Es Fisioterapeuta Es fisioterapeuta Fisioterapia Ahí está Fisioterapeuta Y qué más Luego Y cuando Hace unos años Fui con unos compañeros Acá también de Uruguay De la comunidad A realizar un curso En Brasil Especializado Para, bueno Brindar este servicio Esta disciplina Para tirar una pista Y Y bueno La verdad Precioso Conjunto a los compañeros De Parkour Generation ¿En qué En qué parte De Brasil fue? En Río de Janeiro En Catete Bueno Yo no le pregunté Qué hizo Le pregunté Este En dónde En Brasil En Río de Janeiro En Brasil En Río de Janeiro Brasil Bien Brasil Claro Bien Lucas ¿A usted le gusta esto? ¿Empezó a especializarse? Porque ¿Usted empezó a trabajar Con esto? En su momento No a trabajar Sino a divertirse Con esto Exacto Yo hace 10 años Que Que bueno Practico La actividad Y Con el tiempo Empecé a profesionalizarme Y a pasarle A las siguientes generaciones Las herramientas Que yo había adquirido En aquella forma Como una forma Un poco más bruta ¿No? Porque en aquel entonces No había Profesores O guí Poquitas guías Acá en Uruguay ¿No? Sí Y bueno Va por ahí ¿No? Bien Hoy día Lucas Esto En mi En mi Infancia En mi adolescencia No existía No tenía Este nombre Quizás Bien No tenía Para mí existía Pero no tenía Ese nombre Bueno Para mí era algo Delictivo Vos veías A un tipo Haciendo Haciendo algo así Era delictivo No No Suele tener Esa primera vista ¿No? Pero no es nada Delictivo Bien Contanos Lucas A mí me parece Disculpame Que vos ya tenés Una idea De lo que yo Me especializo Sí Claro que sí Pero la audiencia No Porque queremos Ir llevando a la audiencia Ante esta especialización Que vos tenés Que empezaste Porque a vos Te divertía hacerlo Sin duda alguna Con mis compañeros Empecé En el liceo Hoy en día ¿Sos profesor De esto? ¿Podés decir Podés decir Que podés enseñar Este tipo De Quizás La palabra Profesor Termina rechinándome Un poco Y me gusta más Como guía O coach O acompañante Bien Bien Más que profesor Dice Como profesor Me parece Que hay que tener Una preparación Un poco más De la que yo tengo Bien Pero podría decirse De cierta forma Que sí Esta disciplina Es una disciplina Está reconocida A nivel mundial Hoy, ¿no? Está en un auge Sí Hace unos años Entró en auge Bien Lucas Vamos De a poco A contarle A la gente ¿Cuántas veces Te hiciste pomada? Qué pregunta Mirá Dos veces Me pasó La primera Es que Mirá Te pegás Cuando te distraes Es tal cual Entonces La primera vez Estábamos haciendo Unos espectáculos Y estaba haciendo Una pirueta Y caí Me pegué en el hombro Y Y tuve una lesión Ahí Que me rompió El ligamento Acromiococci Acromiococci Acromioclavicular Y Y tal Esa fue la única vez Que me pegué Por cansancio Y bueno Por no tener la conciencia Suficiente también ¿Verdad? Bien ¿Y la otra? Y la otra fue No fue una caída Me tiré Estaba en una fachada En Boulevard Y estaba saltando Un garage Por mar que suene Y Quedé colgado El garage Y La espalda Me hizo un tironcito Ahí Y me dolió Un poquito Una lumbar Que hay un poquito Leve Vamos a contarle Vamos a contarle A la gente ¿Cuál es esta disciplina? Esta disciplina Se llama Parkour Parkour Se llama parkour Parkour Es Una disciplina Que acostumbra A Saltar Es el arte Del desplazamiento Ah Me gusta Contanos Es una linda definición El arte del desplazamiento Ya que Bueno Cada Cada uno Es Por decir Individual Desarrolla Sus propias habilidades A sus propios momentos Y Bajo sus propias expectativas Es Cada uno Personaliza Su forma de moverte En el entorno Y a veces Se puede trasladar No solo De su práctica física Trasiendo un poco También a la psicológica Porque El parkour Busca Superar los obstáculos Físicos En su práctica física Pero por otro lado También busca Superar obstáculos Y no esquivarlos A nivel psicológico Se puede entender Un poco lo que quiero decir Sí Tenar confianza Análisis de la situación Claro Tiene muchas cosas Pongamos un ejemplo Yo si quiero hacer parkour A los 53 años Me voy a hacer pomada No necesariamente Es Una disciplina Que Se acorda A las capacidades De cada individuo Pero por eso Muy progresivo Por eso Es Importante Que es Es un deporte Una disciplina Donde los niños Puede ayudar A A trabajar El motor De los niños ¿No? Puede ser Es A mí Cuando me decís Los niños Es que todos En algún momento Fuimos niños Y trepamos Árboles Saltamos Corrimos Jugamos Que son movimientos Que En aquel momento Capaz no estaban Categorizados Por familias De movimientos Pero en sí Todos hacemos parkour En todo momento No es que Cuando bajas un cordón Y en vez de usar El pie derecho Volvés a bajar El izquierdo Eso técnicamente Es parkour Porque vos acomodás El entorno A tus preferencias A cómo moverte Y marca un estilo También Es 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 difícil también Un poco de explicar Mostrame Mostrame O tratá de Contarme Cuáles son Los Ejercicios Más comunes En Parkour Por ejemplo Caminar por arriba De una Equilibrio Baranda De una baranda Caminar por arriba De una Cualquier Estructura Se Ademinaría Equilibrio Cordón de la vereda Por ejemplo Decirte O cuando Nunca Probaron así De ir jugando Pisando Tres pilas de baldosa Intercaladamente Entre los pies Ahí también Están desarrollando El equilibrio Pero siempre Están a prueba Todas las Las capacidades De una Frente a diferentes pruebas Pueden ser en un salto Pueden ser pasando Un obstáculo Estilo pasavallas Pueden ser en una escalada Hay muchas Hay muchas opciones Estoy Imaginando que También Incluye Saltos ¿No? Salto Trepa Rolada Escalada Todo La gracia De los saltos Es Ir de Un lugar A otro ¿No? Va por ahí ¿No? Uno decide De qué lugar A otro Saltar Proyecta Antes de Ejecutar El movimiento Y después Lo va Probando Progresivamente Para llegar A la meta Que se propone Vamos a poner Un ejemplo Un salto Que Es en llano En el piso Si yo salto Lo máximo que puedo Capaz que salto Dos metros y medio Pero si el salto Es De un muro A otro muro Que ya hay unos Cuarenta centímetros De diferencia Del piso Sí Quizás no salte La misma distancia Porque el factor De que hayan Dos muros de altura Condiciona el salto A que tenga que Realizarse Con una mayor precisión Y sin margen De error Por así decirlo Da más miedo Saltar de un muro A un muro Que saltar Del piso Al piso Sí, claro ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces Desbloquear Esas Esas decisiones De seguridad En el cuerpo De poder ejecutar Ciertas Ciertas Desafíos Por llamarles así De Que bueno Peti Por ahí Ya me puse Un poquito nervioso De tanto explicar No, está bien Pero por ejemplo Yo estoy viendo fotos Donde también Se trata de hacer Equilibrio En 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 Neumáticos Por ejemplo Y Son materiales Que se apropian A la práctica De Por ejemplo Gomas automovilísticas Con una tapa arriba Pueden servir Como un step Como un step De funcional De gimnasia Pero bueno En este caso Se usa para Hacer las progresiones A los saltos Capaz que no me animo A saltar del mudo Al muro Pero del muro A la goma Quizá un poquito más Sí Y ya vamos alejando La goma Hasta que en un momento Llegas del mudo Al muro Estoy viendo fotos Algunas veces Algunas veces nos lastimamos Y nos caímos Del árbol Y bueno Son situaciones Que esta Práctica Esta disciplina Intenta como evitar Uno lo ve como Un deporte extremo De saltar muros De edificios En algunos casos Cuando uno googlea Parkour La cuestión La cuestión va mucho más Al plano terrestre En el que estamos Día a día Movernos dentro De nuestra casa Puede ser Diferente Después de que Empezamos a practicar Parkour Porque Bueno Todos tendrán Niños Que saltan De un sillón Al otro Y prueban Sus capacidades De salto Mismo en la casa Como lo hacen En la plaza Si claro Esta actividad Lo que busca El objetivo principal Es brindarle Las herramientas A los niños Que son herramientas Para toda la vida Para que puedan moverse En los entornos Que ellos Se suelen mover Bien Te escuchamos De una manera Bastante Adulta Y sensata Y un poco nervioso No, no, no Y estamos viendo Que también Dentro de lo que es El Instagram Tenés Una buena manera De contar De qué se trata El Parkour Por qué practicar Parkour Y cómo se le enseña Parkour A los chicos Es Es diferente Porque con los chicos Siempre es Todo un juego Los chicos Viven en el juego Y todo para ellos Está planteado Desde En algunos casos La comparación De ellos Con Perdón Estoy volviendo un poquito A lo atrás La verdad que Era lo que me había quedado De que los niños Están constantemente Comparándose Entre ellos Y hasta Entre Los profesores En sus capacidades Físicas Y suele pasar De que algunos Por así decir Se frustran Al no poder realizar Quizás Desafíos Que un compañero Que tiene nueve años Los hace Y yo que tengo seis ¿Por qué no los hago? Y es un montón Hay un montón En ese campo Para trabajar En el tema La frustración En el parkour Y en conocer Las capacidades De uno mismo En todo momento Bien La cuenta Del empujón Hoy Es Atención Adelante Lucas La cuenta La cuenta De ABC Parkour ABC Punto Parkour Parkour ABC Punto Parkour Parkour Tenemos también En Facebook Además de Instagram Olvidate Lo mismo es A partir de este momento Tenés 524 seguidores ¿Cuánto le regalamos? ¿Mil? Sería algo muy hermoso Un empujón muy lindo Pronto ABC Punto Parkour Y ya tiene 612 Seguidores Que bien 639 Seguidores Corre el tiempo No lo puedo creer No lo puedo creer Ahora que se me bloqueó acá 733 Seguidores Muchas gracias a todos La verdad Es una linda actividad Y bueno Ojalá puedan ver Ahí en el perfil De qué se trata Y algún día Arrimarse a probar Sin ningún compromiso Estás en Montevideo Y Ciudad de la Costa En Montevideo Y en Ciudad de la Costa Y en verano En enero En Piriápolis 817 Seguidores 835 835 835 También También ¿Podemos hacer parkour Nosotros? Nosotros estamos acá En el piso 12 De un edificio Es el Penthouse Lejos de la ventana Sí se podría Lejos de la ventana Para ir No habría ningún problema Saltando de acá Al baño ¿Eh? ¿Cuántos pasos Demoro en llegar Al baño? Pasos largos 933 Seguidores Vamos que llegamos A los mil 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 ABC Punto Parkour Clase de parkour Para niños O niñas De 7 A 13 años Actividad Al aire libre Fin de semana Montevideo Ciudad de la Costa 983 Seguidores Atención Llegamos a mil No todavía Sí Mil Seis Y sigue subiendo Mil Cuarenta y tres Sigue subiendo Lucas Te escucho Ya tenés Más de mil Seguidores Más que suficiente Bueno Ojalá puedas Enseñarle A muchos chicos Parkour Porque el deporte Es también Importante Parte del crecimiento Claro Exactamente Parte del crecimiento Y el desarrollo Me gustó esto Voy a hacer parkour Hoy en casa Todos tenemos que probar Nos vamos Gracias a todos Buen fin de semana ¿Cómo va a estar el tiempo? ¿Sabes? ¿Lluvia? ¿En serio cuándo? No te pones Este fin de semana Se presenta Sí Lluvioso Otra vez Chao Buen fin de semana Hasta el lunes Hola soy Dani Duarte Y hace siete años